En este vídeo le mostramos algunas ideas de montaje y usos que puedes realizar con los parques y bañas. Los parques están fabricados para desplegarse y plegarse cómodamente en segundos. Pueden utilizarse tanto en el interior de casa como en exterior. En principio sirven para delimitar al perro o a los perros en su espacio. De esta manera están controlados y seguros mientras tiene que ir a trabajar, a dormir o cualquier recado y no puede prestarle la atención y protección necesaria. Los parques y bañas llevan un sistema muy sencillo y cómodo de unión mediante una varilla que permite ampliar la zona de seguridad uniendo más de un parque en caso de que desee agrandar su zona de recreo. Además, los parques tienen otras utilidades. También se pueden montar abiertos para delimitar un paso o proteger al perro de las zonas peligrosas. Estos montajes pueden hacerse simplemente abiertos cerrando el paso como una puerta o uniendo los paneles extremos a las puertas, barrotes, paredes, etc. Puede utilizar para ello una simple brida. Una vez utilizados, se pliegan en modo libro y pueden guardarse fácilmente en poco espacio. También se lo pueden llevar de viaje. Resultan muy prácticos para colocarlos en la habitación del hotel, camping o incluso en la casa de un familiar o amigo. Resultan muy práctico. Resultan muy práctico. ¡Gracias!